Como ya saben todos ustedes, hemos firmado, tenemos la nueva empresa de CryptoFamily, es CryptoFamily FZC, The Free Zone Corporation or Company. Somos tres socios, el primero es Nebocha, por supuesto, que se ha quedado con el 51% de la propiedad de esta empresa. Nos hemos asociado con su Alteza, el Sheikh Hamid Bin Faisal Al-Qasimi, que es de los Emiratos de Sharsha y de Ral Haimah. Todavía no me lo he aprendido cómo pronunciar. Y el tercer socio es la empresa de minería que se llama Crass, que es nuestro socio con el que nos hemos asociado para hacer la minería física de oro. El Sheikh tiene el 35% y la empresa de minería tiene el 14%. Así es como está conformada CryptoFamily en este momento. Y como todos saben, pues estamos registrados aquí en los Emiratos Árabes Unidos. Otra novedad que no aparece en la presentación, pero muchos de ustedes ya sabrán, es que tenemos ya tres licencias. De esas tres licencias, una de esas licencias es realmente increíble que la hayamos conseguido, porque esta licencia ha sido denegada a un exchange súper famoso que todos ustedes conocen. Esa licencia le fue denegada a este exchange y nosotros la tenemos. Es una licencia de criptos. Esta licencia solamente nos abre las puertas a cosas increíbles que puedan venirnos en el futuro, porque somos la tercera empresa del mundo que consigue esta licencia en este país. Luego también tenemos licencia de gaming y licencia para desarrollo de juegos. Entonces, con estas tres licencias cubrimos todas las actividades que vamos a tener en nuestro ecosistema, es decir, que podemos operar en cualquier país del mundo sin tener que preocuparnos por ningún tipo de regulación. Y eso es algo muy importante. Bueno, hemos definido esta última semana esto que es tan bonito, que pueden ver en la pantalla, que es por qué existe CryptoFamily. He estado trabajando con Howard en definir este concepto, porque digamos que todos sabíamos cuál era nuestra misión y cuál era la intención de esta empresa, pero es a veces difícil comunicarlo en pocas palabras. Por eso el white paper es tan largo. Entonces, bueno, pues hemos escrito esto que pueden ver en la pantalla, que lo voy a leer porque es muy bonito. ¿Por qué existe CryptoFamily? ¿Existimos para asegurar y proteger a las familias? ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de la tecnología les facilitamos la pertenencia a una comunidad solidaria y afectuosa, donde todos son bienvenidos y se sienten como en casa. ¿Qué hacemos? Proporcionamos acceso a herramientas y activos financieros muy sólidos con los que pueden prosperar y transformar sus economías, haciendo del mundo un lugar más justo y seguro para todas las familias. Entonces, esto es lo que define mucho mejor que cualquier otra cosa, cuál es nuestra misión y la visión que ha tenido Nebosha y la que todos los que estamos aquí compartimos. Por eso nos hemos prendido a él como garrapata en este largo y tedioso proyecto y proceso. Porque realmente sentimos en nuestro corazón que queremos ayudar a las personas que sabíamos que estábamos trabajando con una gran persona, con un enorme corazón y con una increíble inteligencia y con unos increíbles contactos. Y que solo era cuestión de tiempo de que el universo, o Dios, como ustedes quieran llamar, pusiera las cosas en su camino para que todo se abriera y todo se viera como se ha dado hasta ahora. A pesar de lo que ha supuesto para muchos de nosotros esta larga espera, ha valido la pena y ya lo vamos a poder disfrutar. Los beneficios de CryptoFamily, bueno, como ustedes saben, es una plataforma que Nebosha siempre lo decía, queremos que hasta las abuelitas la puedan usar. Entonces, nuestro sistema es para que la gente pueda beneficiarse de este sistema sin entender absolutamente nada. Porque podemos entrar a CryptoFamily y no saber nada de criptomonedas. Quizás un amigo nos puede ayudar a entrar o podemos directamente entrar con nuestra tarjeta de crédito. ¿Por qué? Porque en nuestro nuevo back office vamos a poder comprar el Family NFT con tarjeta de crédito. Es decir, que no vamos a tener que comprar Family Token. Directamente los nuevos usuarios se registran con nuestro enlace de invitación y en el back office van al Family NFT y seleccionan forma de pago tarjeta. Y van a pagar con su tarjeta el Family NFT o los Family NFTs que quieran adquirir. Entonces, eso abre la puerta a cualquier persona. Ya no necesitamos una meta más o comprar la cripto antes de entrar. Esto lo hicimos así por dos motivos. Primero, para facilitar la entrada. Y segundo, para el tema de, digamos, de regulación. Porque directamente no estamos vendiendo ya criptomonedas en nuestra plataforma. Entonces, ya directamente, como ustedes saben, todos somos un juego. Esto es un juego que nosotros jugamos con los Family NFTs, que alquilamos. Y podemos tener las ganancias de este gaming, que se compone de las cuatro pools y demás. Entonces, eso nos da una fortaleza porque podemos abrir CryptoFamily a todos los países del mundo con este formato. Entonces, vamos a poder ayudar a las familias de cualquier país del mundo. Y eso es increíble. Bueno, las familias también. Otro beneficio es que podemos ayudar a los demás apenas sin esfuerzo. Nada, no nos cuesta nada. Tenemos ahí unos fondos con los que podemos ayudar a quienes querramos. Y las personas a las que ayudemos van a poder prosperar en su vida y conseguir un cambio en su realidad financiera en muy, muy poquito tiempo. La innovación que tenemos en nuestra empresa es que facilitamos el acceso a todos los beneficios de la blockchain y de las finanzas descentralizadas a las personas más necesitadas y a las personas que no tienen conocimiento a esto. Eso es importante. Entonces, bueno, tenemos que somos accesibles en todo el mundo. Solo necesitamos internet y un smartphone o un ordenador. Podemos regalar vales de 24 dólares a cualquier persona. No necesitamos dinero para empezar. Podemos empezar gratuitamente por invitación de un ser que nos quiere mucho. Podemos empezar eso por 24 dólares o por invitación de un miembro. Conseguimos un 2% diario. Esto, lo que son miembros antiguos, verán que ha cambiado la comunicación porque ahora simplemente hablamos de lo que tenemos en la pool número 1, que es ese 2%, 2,08 exactamente. Y esto es automático, totalmente pasivo. No tenemos que hacer nada. Accederemos a derechos de propiedad con nuestra cartera de proyectos NFTs que ahora vamos a revisar. Y también a los beneficios del staking con nuestro cubo de staking. Entonces, ¿cuáles son las actividades de CryptoFamily? ¿Cómo CryptoFamily consigue todo lo que vamos a estar repartiendo entre todas estas familias? Bueno, tenemos minería en la nube, como ustedes saben, con la blockchain de WAX en Alien Worlds. Hacemos minería de Trillium, de WAXP, hacemos NFTs. Y esto es una enorme fuente de ingresos para CryptoFamily, que son los que se distribuyen con el family NFT. Hacemos validación de transacciones criptos, en lo mismo que estábamos hablando antes, análisis de mercado experto, esto nos referimos a que con las WAXP, con todas las que minamos, pues podemos comprar y vender, y ahí también obtenemos un beneficio. Y hemos agregado algo súper importante, que es la minería física. La minería física, ¿qué hacemos con nuestro socio? Que es minería de oro, de plata, y también de otros metales preciosos, y también algunos metales críticos, que son metales que se usan para producción, por ejemplo, de electrónica y demás cosas, que se necesitan mucho y hay escasez en el mundo. Y con nuestro socio accedemos a estos metales que son muy, muy válidos y muy beneficiosos en la explotación. ¿Cómo funciona el sistema de CryptoFamily? CryptoFamily compramos los family NFTs, que son, alquilamos los families NFTs de 24 dólares cada uno. Cada family NFT es un contrato de 90 días, que tenemos 9 días al principio, en que no cobramos nada, porque son los días que necesitamos para la activación de ese family NFT. Y luego tenemos 81 días, en los que sí que estamos recibiendo 2 dólares al día en total por cada family NFT que conseguimos. Esos 2 dólares al día se dividen en los 4 pools. Llegado a este punto, quiero aclarar algo importante que sé que todos tienen muchas dudas. Tenemos una tarifa de miembresía de 10 dólares, como todos saben, los 10 BUSD que hemos estado pagando, y tenemos el KYC, el Know Your Customer, la verificación de identidad. Estas dos cosas, los 10 dólares de mantenimiento, y el KYC van a ser solamente requeridos antes del retiro. Esto es un cambio importante, que quiero que lo tengan en cuenta, porque facilita mucho las cosas también. Podemos registrar a una persona, y hasta que esa persona no tenga 100 dólares en su pool número 1, no es necesario ni que haga el KYC, ni que pague los 10 BUSD, porque no va a poder retirar, ¿cierto? Tenemos un retiro mínimo de 100 dólares. Entonces, esto nos da tiempo suficiente para que la gente aprenda a usar la plataforma, y cuando llegue ese momento, pues entonces sí, pagamos los 10 BUSD y hacemos el KYC. Entonces, tenemos los cubos de CryptoFamily, el cubo 1, el cubo de recompensas, con el que retiramos todos los días 1 y 15 de cada mes, y con este cubo también pagamos el alquiler de Family NFTs, o la reactivación de los Family NFTs que se vencen, cada 90 días se vencen. También podemos enviar dinero de este cubo a los otros 3 cubos. Verán que la funcionalidad de la página no es exactamente así ahora, porque tenemos la billetera de depósito, por un lado, y por otro lado, 1, 2, 3 y 4. Entonces, prácticamente es lo mismo, pero verán que cuando ustedes van a alquilar el Family NFT, van a ver que pueden pagarlo con la billetera de depósito, con el cubo 1, con tarjeta o con Metamask. Cuando ustedes van a comprar un NFT en el cubo 4, van a ver que pueden pagarlo con la billetera de depósito, con el cubo 1 o con el cubo 4. Eso significa que este dinero se mueve automáticamente en el sistema. Tenemos el cubo número 2, que es la maravilla de CryptoFamily, que es el cubo de los vouchers. Es de aquí de donde sale ese dinero que vamos a poder regalar a todas esas familias. El cubo de vouchers, ¿cómo funciona? Pues tenemos allí, todos los días nos va a caer el 25% de lo que paga cada Family NFT en cada uno de estos cubos, es decir, 50 céntimos en cada cubo. Y se van acumulando estos importes cada día. Entonces, con este cubo, cada 50 céntimos de cada Family NFT viene este cubo. Cuando yo junto 24 dólares en este cubo, ya tengo un cupón, un voucher para regalarle a otra familia. Entonces, yo consigo ese voucher, se lo doy, la persona se registra, copio mi voucher, le envío el link, la persona se registra, y ya recibe automáticamente el Family NFT alquilado. Por ejemplo, si yo tengo 100 dólares en el cubo número 2, solicito el voucher, la persona se activa, recibe ese cupón, ese voucher, ese Family NFT alquilado, de 24 dólares, a mí me quedan 76 dólares en el voucher. Cobro un dólar de comisión por ese Family NFT que mi referido alquiló, y el 1% restante del cubo número 2 se me va del cubo número 2 al cubo número 1 como bonificación por haber referido a ese miembro nuevo. Es decir, que referir, tenemos un beneficio, pero no es necesario referir. No necesito referir personas. ¿Qué pasa si no refiero personas? El dinero que tengo aquí en este cubo 2, en vez de beneficiarme a mí, por haber referido a otra persona, va a beneficiar a toda CryptoFamily. ¿Por qué? Porque el dinero que tenemos en el cubo 2, al cabo de cada mes, cada día, 30 de cada mes, el cubo 2 se drena a la liquidity pool, a la pool de liquidez de nuestro Family Token. Entonces, ¿por qué digo que nos beneficia a todos? Porque cuanto más dinero tengamos en el pool de liquidez, más fuerte, más alto será el precio de nuestro Family Token. Entonces, seamos pasivos o activos, refiramos gente o no, estamos o beneficiándonos a nosotros mismos y a las personas que estamos ayudando, o beneficiando a toda la comunidad si dejamos que ese dinero se vaya a la pool de liquidez. El cubo 3 es el cubo de staking. Todas las recompensas que van aquí entran directamente cada día a un periodo de un año de staking. Vamos a cobrar el 4% anual, pagado diariamente, en nuestra pool número 1. El cubo 4 es súper interesante. Bueno, Blas explicaba ya todo esto un poco en sus vídeos, que no sé si todos lo habrán visto antes de que empezamos el Zoom. Y aquí es donde vamos a tener muchos proyectos NFTs. Los proyectos NFTs que vamos a tener en el cubo 4 son proyectos que son una inversión de largo plazo. Porque son proyectos que realmente van a generar patrimonio para nosotros y nuestra familia. Como todos ustedes saben, ya teníamos antes el miner NFT, el de minería, aquel de 2.000 dólares, que paga cada 2.000 dólares de inversión, paga 10 dólares al día durante 5 años. Directamente es un ordenador de minería. Y vamos a tener aquí los mineros de oro. Que vamos a tener por lo menos tres productos de minero de oro. Vamos a tener el minero de oro Pala, que va a costar 100 dólares. Vamos a tener el minero de oro Excavadora, que va a costar 2.500 dólares. Y el minero de oro Tierra, que va a costar 10.000 dólares. Entonces, estos NFT de minería de oro física, ¿qué es lo que hacen? Los voy a explicar. Cuando yo compro el NFT de minería de oro Tierra, por ejemplo, que cuesta 10.000 dólares, estoy comprando en ese momento oro al precio del mercado del oro con un 5% de descuento. Voy a recibir un certificado de propiedad de esas onzas de oro que estoy comprando y al cabo de seis meses puedo reclamar el oro físico que he comprado. ¿Cómo lo puedo reclamar? Puedo venir a Dubái y llevármelo en una maleta. Que sepan que en las maletas en los aviones solo se puede llevar 20 kilos de oro. No más. O puedo pedir que me lo manden a casa. También se puede pedir a domicilio. Obviamente, si me lo voy a llevar a un avión o me lo voy a pedir que me lo manden a casa, voy a tener que pagar impuestos de importación dependiendo en qué país estemos, qué impuestos van a ser. ¿Vale? O lo puedo dejar aquí donde va a estar en Dubái y quedarme con el certificado. Cuando quiera vender ese oro directamente intercambio ese certificado por dinero. ¿Vale? Nosotros vamos a dar toda la información de este proceso que es nuevo para la mayoría de nosotros de cómo lo podemos hacer pero es lo que se puede hacer con esos certificados. Y bueno, vamos a tener después todo lo que habíamos visto ya anteriormente en el cubo de proyectos NFT pues nos vamos a sorprender cada tanto porque van a entrar proyectos y proyectos y proyectos porque aquí puede venir cualquier cosa. Cualquier negocio que pueda traer patrimonio o beneficio puede ser tokenizado de esta manera como si comprenamos acciones de una empresa para obtener el beneficio de esa empresa. ¿Vale? Bueno, ya he explicado todo esto así que me voy a saltar todas estas diapositivas cuál es el cubo 1 lo que podemos hacer el cubo 2 también lo he explicado el staking y los proyectos NFT el ecosistema ya muchos lo conocen hacemos el registro depositamos en nuestra billetera nuestros family tokens compramos los NFTs family NFTs que distribuyen los beneficios en las cuatro pools cada una de esas pools suelta beneficios de alguna manera a la pool número 1 lo que no usamos de la pool número 2 y de la pool número 4 viene al liquidity pool y del cubo de recompensas es de donde puedo retirar a MetaMask e intercambiar por BUSD los tokenomics esto es algo muy importante las tarifas que tienen que tener en cuenta cada vez que compramos family token lo aclaro porque hay un poco de confusión esto aplica al family token no a los family NFTs cada vez que compramos family token en nuestra billetera de MetaMask o otras wallets con la compra pagamos un 3% de comisión con la venta pagamos un 6% siempre y cuando no estemos vendiendo o transfiriendo más del 9,99% es decir si yo transfiero un 10% o vendo un 10% entro en la tarifa de penalización que es un 30% vale entonces ¿cómo evitamos esto? vendiendo vendiendo como máximo un 9,99% cada 24 horas ¿sí? recuerden por favor que la transferencia de family NFT de family token perdón se considera también una venta porque estamos cambiando de billetera ¿vale? entonces se aplica lo mismo para transferencia que para venta un 6 hasta el 9,99% o un 30% si es más el 10% o más family token ya es aceptado como forma de pago estamos trabajando en los últimos detalles de esto y vamos a anunciar exactamente en qué países y en qué lugares está planificado para desarrollar una app donde podemos ver todos los negocios profesionales y demás que aceptan nuestro family token como forma de pago de hecho me gustaría recordar que en el link tenemos el formulario en los que pueden registrarse ustedes si son profesionales o tienen una empresa o pueden registrar ustedes a quienes esta idea les atraiga para registrar comercios o profesionales que quieran aceptar el family token como forma de pago o quieran hacer un descuento a los miembros de Crypto Family ¿vale? también tendremos novedades en cuanto a la tarjeta estamos trabajando en ello y vamos a tener novedades muy pronto y ya las comunicaremos el mapa de ruta sigue haciendo más o menos lo mismo lo único que ahora ha cambiado un poco el número de holders que estamos esperando tener la blockchain se va a desarrollar también el mapa de ruta pues ya lo conocen de lleno de antes ¿cómo nos vamos a unir a Crypto Family? podemos hacer la compra directamente de los family NFTs en la plataforma o comprar los family tokens en PancakeSwap conectando con nuestro metamask otras wallets y luego enviaríamos los family tokens a la plataforma de Crypto Family y ya directamente podemos adquirir nuestros family NFTs o si no queremos adquirir family NFTs podemos adquirir directamente los NFTs de la pool 4 por ejemplo pero obviamente queremos que todo el mundo tenga family NFTs porque así es como conseguimos ayudar a más familias con el cubo número 2 ¿vale? y esa es la presentación de momento espero no haber sido demasiado larga ¿no?